hola a todos y bienvenidos a un nuevo gameplay de panel, estamos aqui de vuelta en paper explice episodio numero doce, recordemos que, porque siempre voy aqui recordemos que la vez anterior hicimos varias cosas, sobre todo este, me atraparon, me encarcelaron, y me mataron porque mate a alguien que no debia, asi que volia empezar y esta vez no lo mate, fui mas bueno, fui una persona buena, porque le regrese tambien el reloj a este tipo, ah no, en la segunda vez se lo robe, ya me acuerdo este, pero pues si, pasaron varias cosas en el capitulo anterior, hay un insecto por aqui que me esta tocando las narices, que esta en la lampara, el insecto vale, ya, ok y ahora, seguiríamos con el dia 25, riesgo de epidemia en la unión federal, creo si, la polio anteriormente bajo control, vuelve para vengarse vale, vamos a trabajar, creo que estaríamos en ah, iba a decir 16, pero no, es 17 este tipo de seguro va a hablar con nosotros ven, te los dije ciudadanos del odio federal, a ver, primero hay que ver que me dicen como estas amigo quiero pedirte un favor de nada conocí a una chica preciosa durante la guerra pienso en ella en todo momento cochino ayer me escribió diciendo que por fin va a venir a Artotska, déjala pasar por favor, y te deberé un gran favor se llama Elisa vale, este ya esto lo puedo usar como imagino ciudadanos de la unión federal son susceptibles de propagar cierta enfermedad contagiosa deniega la entrada deniegue a todo solicitante de la unión federal prosiga con el decomiso de los pasaportes Artotskos pertenecientes a residentes de la región de Artan Gloria Artotska vale, vamos a ir a trabajar bueno, vamos a comenzar a trabajar papeles por favor cuál es el motivo de su viaje vengo a una misión diplomática vale no te buscan a ti, pero podrían buscarlo porque eres un maldito político Wells Clayton vale, 529 KDE Oriston Republic y Artotska a ver, a ver, aquí dice que deniegan la entrada a cualquiera a cualquier ciudadano de la unión federal ese es la unión federal no se permiten no se admiten ciudadanos de la unión federal ok, no me respondes nada pues te voy a negar esta va a poner la razón por la que te deniego la entrada vale vete no traiga estas enfermedades Artotska ok, tengo una salud de hierro que fácil es de negar el visado tanto papeleo para nada cuál papeleo tú ni siquiera hiciste nada eres un político lo hicieron todo por ti ahora que te haces papeles por favor cuál es el motivo de su viaje quiere ver el país es una espía se va a quedar unas pocas semanas vale y si bajo la pared mi perro pinta mejor lo hizo mi hijo oh pero no te disculpaste mejor que sea deportista mira mujer a ver no eres esta verdad mira no ni siquiera voy a ver tus papeles te voy a negar la entrada si porque si sabes por criticar a mi hijo eh me detiene porque he dicho el dibujo verdad la salida esta a su derecha ni siquiera te tuve solo tener entrada si 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 no importa la honestación papeles por favor cuál es el motivo de su viaje de modo de este país este este tipo se ve medio sospechoso no a ver a ver a ver no podría ser pero no casi calvo creo que lo había visto por la garita Sander Brocken de Lord Das que es de Oristan es hombre eh 8303 0830 830114 y 8276 vale ahora NGS NG9SS vale hoy como que no estoy muy atento 199 centímetros eso no concuerda no soltario no concuerda con el documento oh a ver a ver están bien y por qué no lo preguntas eh es medio medio sospechoso sabes no puedo confirmar su identidad por favor déjenme pasar pero tiene tipo que está pasando ahí te lo va a hacer mira insecto no deja de estar tocando las narices ahí son estos insectos que se le llevan en las lámparas de la luz vuelvan a verlos por favor hay tipo te voy a dejar esto aquí tú enciendes mi fuego vale tú mi objeto de deseo tu otra vez me has atrapado aprobado pon aprobado en mi visada jajajajaja A ver, a ver, a ver, tú enciendes mi fuego, tú mi objeto de deseo, tú me has atrapado, aprobado, pon aprobado en mi visado, me hiciste reír, pero no, me hiciste reír, me hiciste reír, pero no te puedo dejar entrar, no encuentro su tarjeta de identidad, ¿de qué tarjeta habla? Vale, ahora te puedo denegar y pongo la razón por la que te estoy denegando, la entrada, con la nota tan cariñosa que te he dado, la acabas de hacer, tipo, bueno, mínimo me la voy a quedar, se la voy a escribir un día a una chica, eh, tú enciendes, bueno, una chica que esté en la garita de San Isidro, o sea, por la que pasa en Estados Unidos, tú enciendes mi fuego, tú mi objeto de deseo, tú me has atrapado, aprobado, pon aprobado en mi visado, Vale, ya, no te dejamos de la tontería, este, tú eres de Artotska, para una región de vecino, vale, si está bien, 163 centímetros, 45 kilos, 29,07,24, si Artotska es una mujer, vale, parece que todo está bien con este tipo, además que no es de la región de Altana, así que la puedo aprobar, gloria a Artotska, vale, gloria a Artotska, como siempre, Pérez, por favor, ¿cuál es el motivo de su viaje? Va de paso hacia otro país, y se va a quedar, un par de días, la vida es una, vale, nadie me quiere, eh, sí, 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 nadie importa, Nikowska Natalia, o sea, o sea, ¿crees que soy un psicólogo o qué? AUX, JM, vale, perondulado, 59 kilos, 169 centímetros, va de tránsito por dos días, aquí dice, ¿verdad? ¿Sí? Eh, 83, 0102, 82, 22, 84, 30, 20, de colegia, y no tengo ninguna orden contra 12 colegia, así que la apruebo, y quizás era, no me di cuenta de si, ¿cómo que? ¿cómo que se cuenta? No me di cuenta, pero quizás era falsificado, ¿no? 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 ¿vale? Papeles, por favor, es decir, la región del tema, tengo que confiscar tu visado, y ahora te denego esto, ¿vale? Me devuelve el pasaporte, le ha sido confiscado, ¿y cómo podré viajar? Llame el número de la hoja, ¿vale? Siguiente, vamos a ver qué pasa hoy, hoy, eh, pero me habían dicho que todos están, no, ay, pues, no lo entiendo, vengo de misión diplomática, ¿cómo está Dimitri? Creo que es quien manda en esta aduana, me lo pueden imaginar en este sitio, eso que es un jefe horrible, exacto, ¡ah, amigo! Ella es la mujer, Piersoskachay, que me habían dicho que, debí dejar de entrar, eh, no, 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 bien, pues la voy a aceptar, para no tener problemas con el jefe, espero que Dimitri tenga menos aguante que antes, no quiero quedarme mucho en Artotska, ni lo quieren, él defendiéndole, diciendo que soy amigo, ¿qué? Sí, soy diplomático de Artotska, bueno, entonces, ese tipo me dijo que, 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 que la, que la dejara pasar, y hasta me sobrno con esto, a la presencia, no entiendo de qué es, Alexei, Ohtenin, Ohtenin, justo la dije muy extraño, lo sé, vale, es mujer, 83, 08, 24, 82, 76, y 82, 12, 30, 49 kilos, 162 centímetros, esos son 162, es que tiene el copete, bastante, bastante, bastante alto, vale, XLOKB, vale, inmigración para siempre, viene para siempre, si se mueve a este país, eh, el sello, tengo mis dudas con eso de los sellos, vamos a entrar, no, si está bien, parece que todo está bien con esta mujer, excepto pelo largo, esto es un pelo largo, ¿verdad? vale, apruebo, y ahora, ahí sí, aporte si viene, vale, va a venir una mujer, a la que tengo que, dejar entrar, cuál es el motivo de su viaje, es si me va a participar en conversaciones diplomáticas, no, me mientas, ahí va, no, este es su consoporte, oh, ahí va, vale, 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 es de Antegria, es de San Marmero, vale, es un hombre, 840604, es que se supone que, a ver, ahorita se me fue una persona, no, 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 documentos, autorización diplomática, como de vivir, vale, dejaré tener, no, 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 esto es concesión de asilo, me parece que todo está bien, Miguel Oxo Sato, WMT, vale, ah, ya sé, que era lo que no tenía la mujer, no tenía autorización a entrar a Artotska, o sea, su autorización diplomática, no era de Artotska, creo, vale, por sí, vamos a manifestar un 3 veces, pues no está bien, pero realmente no está mal, tengo 60 créditos, que hoy no hay nada, bien, mi mujer está bien, entonces están bien, sí, vamos a trabajar, al día siguiente, el Ministerio de Sanidad protegerá a los Artotskos, nuevos protocolos de seguridad a las aduanas, nuevos protocolos de seguridad, significan más trabajo para mí, el riesgo de contagio es demasiado grande, se ha inaugurado un nuevo protocolo, todos los solicitantes deben estar en posesión de un certificado de vacunación válido, que incluya una vacuna contra polio vigente, y se extenderá a tal requerimiento a nativos, extranjeros, diplomáticos y solicitantes de asilo, se permitirá la entrada de aquellos ciudadanos de la Unión Federal, que presenten tal certificado, prosiga con el decomiso, sí, 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 matsklippi, 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 no entiendo, semicalvo, ¿todo esto es semicalvo? sí, todo, vale, es un hombre, ay, disculpen por haberlo, es que justo tengo sueño, de nuevo, como la última vez que jugué, vale, este bostal, que es de república, bien, 84-07-14, 82-175, y 83-01-15, este es validez de vacunas, tres años, pero cuando fue, 82-09-14, cuando dice esto de vacunas vigentes, no, pero a ver, esto y esto, está bien, ¿verdad? pero, no, 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 ok, ok, bien, matsklippi, B de XN2, vale, se me calvo, 181 centímetros, muy bien, es bastante alto, 103 kilos, turismo, y se va a quedar, ¿cuánto dijo que se iba a quedar? un par de meses, unos cuantos meses, vale, me parece que está todo bien con este tipo, voy a probar, ahora, vete, 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 el motivo de su viaje, voy a hacer un poco de turismo, y se va a quedar, unas pocas semanas, vale, turismo un mes, chidiberich, liberich, chid, mkdgda, 830108, 8306, 19, vale, este lo quito, y ahora pongo esto por acá, pelo corto, muy bien, 93 kilos, 190 centímetros, 8261, y ahora esto, polio viruela, mk, mk, gda, valde, chidiberich, ok, esto, esto es vigente, 81, no, debería tener una, del 82, ¿verdad? a ver, creo que era aquí, no, eso será aquí, exactamente donde, aquí dice que tienen que tener una vacuna vigente, ah, bueno, este tiene validez de tres años, no me he dado cuenta, vale, entonces, si lo pruebo, pues aquí todo está bien, es su nombre, de lo en realidad, ah, bueno, creo que me equivoqué de ciudad, pero igual ya, ya le di, el documento, ya le di su documentación, pero no me equivoqué, vale, conoce Sergio, me dijo que son amigos, que usted me ayudaría, ah, vale, por favor, toda mi familia ha muerto, no tengo más que ser, ser, entonces, esta mujer es esto, a ver mujer, pero, pero que estás dispuesta a darme, exactamente, eh, eh, nada, 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 me estoy jugando, solo porque es mi amigo, muchísimas gracias, jamás olvidaré lo que ha hecho por nosotros, si, 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 eso ya me lo han dicho como tres o cuatro veces, y seguro ya me olvidaron, ah, es lista, voy a hacer un poco de turismo, es una sustancia, estar aquí catorce días, se van a abrazar, se van a abrazar, tan, tarán, tan, tan, lo sé, esa no es música romántica, ah, un abrazo, o, quizás me equivoqué, y dejé pasar a alguien, que tiene polio, iba a infectar a todos los hartosos, y, y no me di cuenta, ¿sabes? esta mujer necesita, una vacuna, un certificado, entonces, el certificado de vacunación, no tengo dinero para pagar el certificado, entonces, yo no tengo permiso, para probarte, te denego, te pongo la razón, ahora te doy, te doy, te doy, vale, ay, se abrazaron, hasta le dijo, Elisa, y corrió, y se abrazaron, aquí en medio, de Elisa, para su ser, siempre te amaré, cosita, tengo ese turismo, duración de la estancia, se va a quedar unos cuantos meses, tengo oído que esta zona, es muy estricta, me alegro de tener los papeles en regla, eso lo voy a decir yo, tú no dices, si tienes papeles en regla, o no, se va a quedar unos cuantos meses, en el turismo, vale, Alcor, vale, a ver, se lo checo esto, se parece, ¿verdad? aunque, quizás sí se parece, no, Nasira, a ver, en vez de leerlo, mejor lo veo así, es mujer, es un queído, que es de Emporia, creo que sí, a ver, Emporia, 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 es un queído, vale, 841028, 830106, ok, este, y este, está ahí, ahora chicos, este, contra polio, vacunado de 3 años, RKBM, 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 vale, parece que está bien todo, y ahora esto, pelo oscuro, tú tienes el pelo café, en serio, esto es pelo oscuro, pero que me estás contando, 170 centímetros, 62 kilos, todo está bien con esa mujer, no, todo está bien, todo está bien, hasta acaso, hasta acaso, se lo doy, se lo doy, se lo doy, ahora, siguiente, ay, usted me acaba de, lo voy a poner, por 3 días, cuál es el motivo de su viaje, viene de paso, se va a quedar, 2 días, vale, el tránsito, 2 días, Josie Bonart, Josie Bonart, mujer de la Reina Díaz, que es de Republia, no te pases a ninguna, 8P4JJ, vale, 82, 71, 84, 0804, ahora, tiene una vacuna contra polio, la 3 años, 8PJ4, vale, el tránsito, todo está bien, y ahora, pelo corto, muy bien, 63 kilos, 673 centímetros, madre mía, todas las cosas, que tengo que revisar, antes de, 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 de dejarlos pasar, o de negarlos, la entrada, está abriendo, más difícil, luego, seguro, van a implementar, otra cosa, que tengo que revisar, está dosis, digamos, una estación, sin estación, acaba de hacer la vacuna, 1AMFG, Gareth, Valk, Gareth, 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 quien se llama Gareth, creo que conozco a alguien, quien se llama Gareth, no, no estoy seguro, igual me la estoy jugando, ok, 39, 12, 0, 12, 18, 87 kilos, 8401, 20, mhm, parece que todo está bien, está bien con este hombre, correcto, ahora lo pruebo, y, dejo que se vaya, Gloria Artotska, siempre dicen lo mismo, a ver, en que me equivoqué, pasaporte no confiscado, ah, era de la región delta, se ha requerido mi presencia, tu presencia, oh, ¿eh? a ver, a ver, a ver, a ver, uh, 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 acabo de matar a alguien, vale, maté a dos personas, la jornada acababa antes de tiempo, debido a un ataque terrorista, vale, puntería gratificación 20, se supone que, que la pistola que tengo, el rifle de acelto que tengo, es de dar dos tranquilizantes, pero, no sé, ya ha pasado dos veces que le doy a, a una, a una moto, y, y explota, o sea, ah, ¿cuántas personas se han matado? a ver, maté, primero, a este tipo que se llamaba Cali algo, ¿no? y luego, eh, después le hizo un colateral, porque maté también al otro, vale, maté al guardia, luego maté a otro tipo, luego maté a esos otros, dos tipos, ay, ya llevo varios, ahora ya me siento como Dexter, así, tipo una sesión en serie, vale, se me acaba de, se me acaba de acabar el tiempo, ya sé, es, es medio extraño eso, se me acaba de acabar el tiempo, hasta aquí llegamos el episodio, el episodio de hoy, espero que les haya gustado, que, me dejen en comentarios, como ya saben, siempre les digo, algún consejo, y, si les ha gustado y tal, un like, y, y, y comenten, vale, ahora voy a poner la música, de verdad que la música, si está, si está guay, eh, lo que pasa es que, como que, me molesta un poquito estar comentando, y tener nada musical al mismo tiempo, por eso la quito, bien, vale, ya, hasta aquí llegamos el episodio de hoy, espero que les haya gustado, nos vemos en el siguiente gameplay, ah, por cierto, mañana seguramente suba, eh, Waka Island, y ya para pasado mañana, voy a subir, mundo patuno, bien, nos vemos en el siguiente gameplay, hasta la próxima, adiós, nos vemos en el siguiente, nos vemos en el próximo, nos vemos en el próximo, Gracias.